La oración del corazón, tallar de espiritualidad vía Zoom, sábado 26 de septiembre por la mañana. La oración del corazón, tallar de espiritualidad vía Zoom, sábado 26 de septiembre por la mañana. Conferencia, ¿por qué no puedo perdonar? Lunes 5 de octubre por la noche. Conferencia, ¿por qué no puedo perdonar? Lunes 5 de octubre por la noche. Ambos impartidos por tu servidor Mauricio Pérez. Más informes e inscripciones en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Me han escrito a través de nuestro sitio semillasparalavida.org y nos cuentan lo siguiente. Quisiera que por favor haga un tema acerca de la confección para personas no casadas. Un detalle, no es confección, es confesión. Quisiera que por favor haga un tema acerca de la confesión para personas no casadas por la iglesia u otros impedimentos que no les permita comulgar. Sucede que me llamó una muchacha pidiendo consejo. Ella dice que en un retiro de tres días, el sacerdote en la confesión le absolvió de los pecados y le dijo que podía comulgar en la misa de clausura del último día del retiro. Pero al hacerlo, otra hermana que estaba en el retiro la regañó. ¿Por qué lo había hecho? Si ella no tenía el sacramento del matrimonio. Ella solo está acompañada con su pareja. Y este es el punto del sacerdote. Dice que él no es nadie para no perdonarle los pecados a ellos. Porque a veces los casados pecan más que estas personas que están en fornicación. Yo le sugerí que fuera a guía espiritual solamente con otro sacerdote. Que yo creía que él estaba equivocado en ser flexible en eso. Pero deseo que usted haga un tema sobre eso. Pues con mucho gusto. Qué terrible cuando un sacerdote no asume el papel que le corresponde y lejos de guiar a las personas hacia la salvación, lo cual implica atravesar un proceso de conversión, los confunde haciéndoles pensar que cada quien puede vivir como quiera. Porque a fin de cuentas Dios nos ama a todos como somos. Cosa que es un error. Dios no nos ama a todos como somos. Dios nos ama a todos, claro que nos ama a todos. Pero eso no significa que nos ame como somos. Dios nos hizo para llegar a la perfección. Porque de entrada nos creó a su imagen y semejanza. Para eso nos creó. Nosotros con el pecado dejamos de parecernos a él. Pero él nos hizo para que seamos a su imagen y semejanza. Viviendo en el pecado no vivimos a imagen ni semejanza de Dios. Y no le gusta que vivamos en el pecado. La primera palabra que salió de la boca de Jesús, lo puedes ver en el Evangelio según San Marcos, en su vida pública fue ¡Conviértanse! ¡Conviértanse! ¡Metano ya! ¡Conviértanse! ¡Cambien de algo! ¡Cambien de actitud! ¡Cambien su forma de pensar! ¡Cambien su forma de vida! ¡No pueden seguir así! ¡Conviértanse! Además, Jesús le dio a los apóstoles la potestad de perdonar los pecados, pero también de retenerlos. Jesús le dio a los apóstoles y en consecuencia a los sacerdotes la potestad tanto de perdonar como de retener. Cuando este sacerdote dice que él no es nadie para no perdonar los pecados, a una pareja que vive en unión libre, está totalmente equivocado. Y la justificación que da que dice que él no es nadie para no perdonarle los pecados a quienes viven en unión libre porque a veces los casados pecan más, no es una competencia ver quién peca más. Y el criterio para perdonar o para no perdonar un pecado, para dar una absolución o para retenerla, no depende de los pecados de otros, depende de los pecados de la persona que se está confesando. No puedo yo ir a confesarme y esperar que el sacerdote me absuelva a mí o no me absuelva a mí o la medida de la penitencia que me imponga esté todo esto en función de la persona que se confesó antes que yo. Y si la persona que se confesó antes que yo cometió un pecado peor que el mío, eso no es razón para que el mío no valga la pena. Esa no es la razón. Esa no es la justificación. Este sacerdote, con todo respeto, no tiene en lo absoluto claro en qué consiste su papel como confesor. Y esto es sorprendente porque no cualquier sacerdote puede escuchar una confesión. A no ser que exista peligro de muerte, cualquier sacerdote puede confesar. Pero cuando no hay peligro de muerte, no cualquier sacerdote puede escuchar una confesión. Tiene que estar autorizado para hacerlo y para ello debió someterse a un examen específico en el que demuestra que tiene los conocimientos y las habilidades para poder sentarse a escuchar confesiones y para poder absolver. Además, la confesión no fue válida. Lamento decirles que la confesión no fue válida porque para que una confesión sea válida se necesita que haya arrepentimiento, ya sea perfecto o imperfecto, pero que haya arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento implica un propósito de no volver a pecar. ¿Por qué digo perfecto o imperfecto? Bien, el requisito fundamental para poderme confesar es que exista contrición. El Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales 1451 a 1453 habla acerca de la contrición. Dice, Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando brota del amor de Dios amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta o contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Entonces hay dos tipos de arrepentimiento perfecto e imperfecto. El arrepentimiento perfecto es por amor a Dios. El arrepentimiento imperfecto es por temor a no irnos al infierno. Ambos nos conducen a fin de cuentas por la gracia de Dios a la conversión y a la reconciliación con Él. Y ambas están caracterizadas por el disgusto del pecado y la resolución de no volver a cometerlo. Precisamente porque me disgusta el pecado y porque me disgusta ofender a Dios a quien tanto amo. Imagina, por ejemplo, alguien que sistemáticamente insulta a su mamá y la insulta una y otra y otra vez. Y de pronto le dice a la mamá Mamá, perdóname que te he estado insultando pero te voy a seguir insultando. ¿Es una petición de perdón válida? Por supuesto que no. Piensa, por ejemplo, en un señor que golpea a su esposa y la golpea y la golpea y la vuelve a golpear y un día le dice Mi vida, perdóname que te golpee tanto pero te voy a seguir golpeando. ¿Es válida esa petición de perdón? Por supuesto que no. Cuando no hay un propósito de enmienda, cuando no hay la intención de dejar de hacer lo que se está haciendo mal, ¿de qué sirve pedir perdón? De nada. Esa petición de perdón es una farsa. Porque no hay arrepentimiento. Porque el que está verdaderamente arrepentido ya no quiere seguir haciendo lo mismo. Ya no quiere seguir viviendo así. Pero cuando no me importa ofender a Dios, cuando no me importa desobedecer a Dios, cuando no me importa seguir dañando a una persona, no puedo decir que estoy arrepentido. Y si no estoy arrepentido, mi confesión acaba siendo una farsa. Y si es una farsa, no se me puede absolver, no se me puede perdonar, porque no tengo la más mínima intención de cambiar. ¿De cambiar a qué? De cambiar a una vida según la que quiere Dios. Cuando una pareja vive en unión libre y está verdaderamente arrepentida, ¿qué hace? Se casa entonces por el sacramento de la iglesia. Cuando no hay arrepentimiento, cuando no le importa obedecer a Dios, cuando quiere seguir viviendo así, ¿entonces de qué está arrepentida? ¿Entonces para qué se confiesa? Claro, la vida no está limitada a un acto, de manera que en la vida pues se podrá vivir en unión libre y se cometerán muchos otros pecados. Pero cuando nos arrepentimos nos tenemos que arrepentir de todos y por eso cuando nos confesamos nos tenemos que confesar de todos los pecados que en ese momento honestamente recordemos para que la confesión sea válida. Si yo callo deliberadamente un pecado aunque haya confesado otros 30 la confesión no es válida si deliberadamente me callé un pecado. Y por eso es que antes de confesarnos tenemos que hacer un buen examen de conciencia para tener claros cuáles han sido mis faltas y poder confesarlas todas. Y es por lo que se recomienda siempre que el primer pecado que confesemos sea el más grave de todos. Por dos razones. La primera para que no se nos vaya a olvidar. Si dejamos al último el pecado más importante no se nos vaya a olvidar. Pero por otro lado una vez que confesamos el más difícil primero ya confesar los demás es más fácil porque a veces cuesta trabajo soltarnos abrirnos abrir el corazón confesarnos declararnos pecadores a veces no es fácil por eso hay que comenzar por el primero. Pero si deliberadamente me callo un pecado aunque confiese otros 30 la absolución es inválida porque la confesión fue inválida. Ahora si me hago de la vista gorda de un pecado si lo he hecho a un lado y me quedo con los otros 30 pues tampoco es válida y en este caso el que comete el error es el sacerdote es el sacerdote porque con esto está dando a entender estas personas que pueden seguir viviendo como quieran en vez de orientarlas a que vivan según la voluntad de Dios en vez de hacerles ver la gravedad de su situación y orientarlas a que se conviertan según la voluntad de Dios y a que vivan unidas bajo el sacramento del matrimonio o si no se pueden casar a que entonces se separen el sacerdote les está dando un permiso que no debe y para el cual no está facultado a que vivan como ellos quieran y además a comulgar y San Pablo lo advirtió con todas sus letras el que comulga en pecado se está comiendo su propia condenación lo escribió en su primera carta a los corintios este sacerdote tiene que recordar que los sacerdotes están para ayudarnos a llegar a Dios según la voluntad de Dios según lo que Jesús nos enseñó no solapándonos y confundiéndonos espero que esta explicación resuelva la duda de quien me la planteó y espero que también esta explicación ayude a muchos a comprender la gravedad de la confesión la seriedad de la confesión la gravedad de tomarse en serio el papel de sacerdote al escuchar la confesión de los pecados la importancia de guiar a la gente a Dios a través de un camino de conversión en vez de engañarlas haciéndoles creer que pueden llegar a Dios viviendo como les venga en gana de eso no se trata el cristianismo el cristianismo no es la religión del amor incondicional el cristianismo es la religión de la conversión Cristo murió en una cruz por el perdón de nuestros pecados no murió en una cruz para darnos licencia a vivir como nos venga en gana soy Mauricio Pérez estas son semillas para la vida en gana todavía no me lep crianças Gracias.